les pido de todo corazón su apoyo incondicional el 29 de octubre del año 2023 para que vayan a las urnas y voten por todos los veteranos que hoy están buscando ser ediles ser alcaldes ser concejales ser gobernadores ser diputados para de esta manera seguir sirviéndole a la patria como lo han hecho ellos durante tantos años revestidos de principios de valores de buenas costumbres y de virtudes a ellos todo nuestro apoyo